Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del rincón del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro. ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí. Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras. Elige la que mejor se adapta a ti. Tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa. Tienes también sesiones presenciales o online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos. Este podcast, tienes el canal de YouTube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad, etc. ¿Vale? Donde cada semana también voy aportando valor. En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor. Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional, tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos. Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento. Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos. Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes en directo, donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro. Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono. Bueno, puedes aprender realmente tranquilamente desde casa, no hay matrícula, no hay permanencia. Además, nada más entrar, puedes acceder al contenido desde el minuto uno. Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro, ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones o buscando información de forma más aleatoria, digamos. En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Tienes para poder entrar de manera mensual y tienes para poder entrar de manera trimestral. Aquí eliges la que mejor se adapta a ti. Y recuerda, no hay matrícula ni permanencia. Te das de alta cuando quieras y te das de baja cuando quieras. Las dos cosas son voluntarias. Te dejaré el enlace en la caja de descripción, ¿vale? Y nada más, ahora nos vamos con el episodio de hoy. Bueno, muy buenas. Hoy venimos con el nuevo episodio del podcast y, como veis, vengo acompañada. Vengo acompañada por alguien que seguro que ya conocéis, pero vamos a ver si los conocéis todos. Pat, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, al solete hoy. Qué envidia, nena, que me das ahí con el solecito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mil, mil, mil gracias, millones de gracias. Gracias a ti por invitarme. Sí, sí, ya vamos hablando más que el podcast que grabaremos. Bueno, pues muy bien, pero bueno, estos señores están mejor. Ya para los que estéis escuchando el audio, pues os lo describo. Están todos aquí tumbados al sol, con su, bueno, todo su esplendor. Sí, con un estrés que tienen los pobres ahí. Sí, sí. Bueno, pues, oye, Pat, ya hicimos una entrevista, me acuerdo, hace mucho tiempo, hace años, eh, aquí en la montañeta, en Vilafranca. Sí. Hace, hace unos cuantos años, hace varios años. Caray, cómo ha cambiado todo. Y cinco, a lo mejor, cuatro o cinco. Cuatro o cinco, sí, como por lo menos. Cuatro, sí, tendría que cuatro. Cuatro o cinco, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Lo miramos, lo miramos. Y de ahí hablamos un montón de cosas, pero hoy quiero que, hoy, como tú eres experta en viajar con perro, quiero que hablemos un poquito sobre ello, pero para dar un poco de consejos y de recomendaciones, ahora que es la época de veranito, de vacaciones, de tiempo libre, y se crean muchas dudas a veces, pero antes, para la gente que quizá no te pueda conocer, la primera pregunta es, ¿agrada? Y es, ¿quién es Pat? y ¿cómo llegaste aquí al mundo del perro? Aunque sea un breve resumen, pero aparte, como han pasado cuatro años más, más cosas. Bueno, hicimos otro podcast que yo estaba en pleno viaje, no sé si te acuerdas que hacía viento, y hasta que hay uno más ahí que tenéis también. Es verdad, aparte me acuerdo que ese lo grabamos, estaba yo parada en un aparcamiento de una gasolinera. Sí, y yo también estaba parada, estábamos las dos ahí, con la cobertura, ahí estábamos en pleno viaje. Pues bueno, mi nombre es Patricia Guerrero, el proyecto Pate Educadora Canina, porque ahora ya no soy yo sola, sino que somos muchos profesionales que estamos detrás, ahí dando el callo para hacer muchas cosas. Es que en esa época cuando hablábamos, sí que era, yo me lo guisaba y me lo comía, casi, casi. Pero bueno, ahora el proyecto la verdad que se ha cogido como otra forma y estoy muy contenta. Entonces bueno, empateeducadoracaina.com, ahí podéis ver todas las, todos los saraos que montamos, desde los cursos, los contenidos, bueno, todo lo que no se nos ocurre, ya sabéis que ahí estamos. Y nada, ¿cómo llegué al mundo del perro? Pues bueno, el origen es bongo, que os lo voy a mostrar para lo que veáis en vídeo. Bueno, los que estáis escuchando, pues es mi perro grande y marrón, que ahora mismo está durmiendo aquí como un ceporrillo. Ya ves. Y está estupendo. Nada, él ahora mismo tiene 13 años y es el tiempo que llevo estudiando, formando, compartiendo y haciendo. Y bueno, como muchos de los que estamos en esta profesión, pues lo cogí de muy jovencito, primer error, con tres semanas y bueno, se convirtió en un macarra canino. Para los que estáis en Latinoamérica, un macarra es, pues como diría, un poco un delincuente. El chilito del barrio. Sí, exacto. Pero eso y nada, y pues empecé a formarme para ayudarle a él y una cosa llevo a la otra y aquí estamos, 13 años después, pues dando el callo. Ala, y lo explica así como si te hubieras tropezado con una piedra y de repente apareces aquí. Sí, de repente. Solamente han pasado 13 años, imagínate las cosas que han pasado 13 años. Sí, a mi intensidad es como, yo siempre digo que un año mío es como los perros, ¿no? Que dicen, un año humano son 7 de perro, pues un año de paz es como 7 de un humano normal. Pues ahora que la esperanza de vida es mucho más larga, no sé cuántos años vas a vivir. Y a los que pueda, a los que pueda. Sí, sí. Oye, dentro de PAD tienes varios proyectos, tienes el de Doga, tienes el de Buque, tienes lo que es PAD y tienes Expedición Canina. Expedición Canina salió de un viaje que hiciste tú por toda España en furgoneta. Cuéntanos un poquito de esto porque ahora hablaremos un poquito del tema de viajar con perro, pero ¿cómo salió esta idea y cómo te lo organizaste así a grosso modo? El viajar con perro. O sea, ¿cómo montaste la infraestructura para con los perros? Pues a ver, la idea siempre ha estado ahí, ha sido una ilusión. Yo soy un poco Willy Fox desde siempre, siempre me ha encantado, bueno, me imaginaba viajando, pero bueno, realmente pues la vida a veces no te va poniendo, ¿no? Y hubo una época en la que, creo que fue cuando grabamos aquí, hostia, no me acuerdo, pero bueno, que me quedé, bueno, estaba soltera, volví a casa de mis padres, ¿no? Cosa que a veces pues pasa, ¿no? ¿Qué tal? Entonces me vi como un poco en la casilla de salida, ¿no? He perdido al parchís y he vuelto a la casa, al origen, ¿no? Entonces desde el origen dije, ostras, pues creo que es el momento de cumplir ese sueño, ¿no? De viajar junto a mis perros. Y bueno, la verdad que yo no soy muy partidaria de preparar a los perros para una cosa concreta, soy más de prepararlos para la vida en general. Y cuando somos personas tan activas, que nos gusta tanto todo, ¿no? Pues desde viajar, cambiar de lugar. Y bueno, que la vida da mil vueltas, ya lo ves, ¿no? Pues yo ahora vivo en la otra punta del país, en un contexto totalmente distinto. Ya no son dos, son cinco con los que convivimos, un gato. Bueno, son cosas diferentes y no he preparado a ellos para eso concreto, sino que les he preparado para la vida. Y la vida pues había un viaje, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria de eso. Que la gente no se prepare solo para una cosa concreta, sino que prepara a los perros para lo que venga. ¿Me escuchas bien, Mami? Sí, sí, te escucho perfecta. Vale. Pero claro... En todos los casos están perdiendo batería, perdona, ¿eh? Si ves que se para... Vale. Vale. Dices que hay que preparar a los perros para la vida en general, pero normalmente no es así. Normalmente hay una rutina muy establecida, muy de trabajo, muy de horario, muy tal. Los perros tienen una rutina muy establecida, muy de vivir en un mismo lugar casi toda la vida o gran parte de la vida. Eso es lo que normalmente se ve en la gran proporción. Entonces, ahora es verano, estamos en julio del 2021. Dentro de todo lo que ha pasado toda la historia, pues nos podemos mover de vacaciones. Entonces, vienen muchas dudas a veces con el tema del perro. El perro o los perros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo planificar las vacaciones? ¿Dónde ir? ¿Playa? ¿Montaña? ¿Llevar o no llevarlo? ¿Tema de transporte? ¿Cómo planifico unas vacaciones con perro? Entonces, a la hora de elegir las vacaciones, alguien que está ahora pensando en ellas, que va a tener una semana, 15 días, un mes de vacaciones. Primero, ¿cómo establecerías tú unas vacaciones con perro? O sea, ¿qué características tiene que tener para tú decidir que tienen que ser con perro o tienen que ser sin perro? ¿En qué tipo de vacaciones no incluirías tus perros, por ejemplo? Bueno, aquí has tocado un montón de temas, pero bueno, yo creo que al final también nuestros perros se acostumbran a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, esto que decías tú de una rutina muy marcada, yo creo que en la vida he tenido eso. No, claro. Que mis perros están acostumbran a otra cosa. Me refiero que también aquí, ¿qué tipo de vacaciones hay? Pues tantas familias como haya, porque cada familia vive de una manera distinta y esa es su manera y es la mejor, porque es la manera que ellos han hecho por lo que sea, porque tienen horarios de tarde, de mañana. Mis padres, por ejemplo, siempre lo explico, mis padres eran croupiers, trabajaban en el casino, entonces pues para mí lo normal era que mis padres trabajaban de noche, cosa que para el resto de los niños era algo totalmente inusual, ¿no? Pues cada familia crea realmente su rutina y los perros forman parte de esa familia, entonces eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que ella de por sí ya es una persona de rutinas, su perro va a ser igual. Y entonces las vacaciones las va a ser del mismo tipo. A lo mejor esa persona no se va en mochila a recorrer, no sé qué, porque no va con su personalidad. Y no está mal, está genial. O sea, cada uno escozamos y su perro se va acostumbrando. Primero tenemos que pensar qué tipo de vacaciones son las que realmente disfrutamos la familia. Y esto es, pues, que podríamos estar aquí 80 millones de años si no llegaríamos a todas las opciones disponibles, ¿no? Lo importante es ver que realmente vamos a disfrutar todos. Y aquí yo, por ejemplo, no concibo vacaciones en mis perros, a no ser el único momento en el que no he ido con ellos, fue en la luna de mía que nos fuimos a Estados Unidos, tres semanas y realmente no valía la pena toda la logística de llevarles para tres semanas. O sea, hay veces que por el tipo de vacaciones, de cómo la hemos organizado, porque ya pensamos en el perro, vamos a lugares concretos porque permiten perros, da, 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 da. Pero hay otras veces en las que, pues, quizás no es recomendable. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza las picas vacaciones de playa. De ir a un apartamento a pasar el día en la playa. Para mí, por ejemplo, no sería un contexto muy... Depende. Ir a un sitio, si el que tenga que estar ocho horas en un apartamento solo, a lo mejor un apartamento que no conoce, y pasar el día en la playa sin el perro. Claro, aquí depende, porque, por ejemplo, nuestras vacaciones este año han sido en la playa, en casa de mis padres. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos levantábamos, nuestra rutina era ir a una cala, tomar por saco, que hemos estado tú y yo, a que se bañaran, a que estuvieran. Volvíamos a casa, estábamos, luego íbamos... O sea, al final ellos... Claro, pero aquí estamos hablando de un contexto muy conocido para el perro. Son casas de tus padres, conocen la casa de tus padres... Pero imagínate un sitio completamente que no conocen. Un apartamento que no conocen. Sí, claro, a ver, si tu idea es irte a la playa de diez a ocho de la tarde, pues es como irte a un congreso. Yo cuando voy a seminarios de perros o congresos, no me llevo a los perros, porque no voy a poder atenderles. ¿Dónde estaría el límite? Pues si puedes atender o no puedes atender a tu perro. Si tú vas a ir a un lugar en el que vas a atender a otras cosas, pues eso no, ir a la playa o lo que sea, o ir de museos. Pero es que es lo mismo que un niño. Yo ahora voy a ser mamá dentro de unos meses y mis vacaciones van a incluir a mi bebé. Entonces, no se me va a ocurrir a lo mejor irme, pues yo que sé, a un... o sea, no lo sé. Ya te lo diré. Pero me refiero que las vacaciones de esas es para toda la familia, ¿no? Sí, así debería. Si realmente... Si incorporas a tu perro es porque realmente tu perro va a disfrutar de esas vacaciones. Se le corta un pelín. Vale, pues espera que voy dentro. No va a ser tan bonito el fondo, pero bueno. Vale, estábamos hablando del tema de lo de qué tipo de vacaciones son más hartas los perros o qué, porque al final depende de lo que vayamos a hacer, si podemos contar con el perro o no. Una vez planificamos vacaciones con perro o con varios perros, tú, quitando tu... Claro, porque tú dormías en la furgoneta, pero... Tú imagínate que no tenías la furgoneta, que te vas a ir de vacaciones con tus perros a un sitio que no conoces de nada. O sea, no es a tu casa de tus padres y nada. Simplemente, oye, voy a planificar unas vacaciones con mis perros. ¿Por dónde empezarías? ¿Y qué es lo que mirarías con respecto de condiciones para tu perro, digamos? Con respecto a las vacaciones. Bueno, primero quería decir que puede parecer muy ambiguo lo que hemos estado hablando Mónica y yo aquí todo este rato, pero bueno, al final simplemente es preguntarse, ¿no? ¿Mi perro va a estar bien o no va a estar bien? ¿Yo voy a tener tiempo de atenderle? ¿O ganas? Porque también es cierto que también está bien tener vacaciones o momentos para nosotros y entonces ahí tendríamos que buscarle también que su bienestar estuviera cubierto. Nosotros, por ejemplo, los viajes que os decía a Estados Unidos, pues nosotros convivimos, bueno, ahora mismo con cinco, en ese momento con seis. Pues lo que hicimos fue repartirlos y cada uno ir donde creíamos que iba a estar mejor. Bongo, por ejemplo, el perro mayor que habéis visto antes y Abel y Domi. Domi, Abel porque es muy sensible y necesita un manejo más experto, por decirlo de una manera. No se lo puedo dejar a mis padres, por ejemplo. Domi, por su potencia y su energía, también tiene que ser en manos de alguien que tenga más experiencia y tal. Pues se quedaron en casa, viene una amiga que es compañera de profesión, se quedó aquí en casa a vivir esos diez días y les cuido aquí. Vespa y Nico, que son los dos border collies, pues se quedaron con mis padres. De hecho, mi padre se enamoró tanto de Nico que era Nico vive con mi padre. Fue un amor, un amor que en eso no se podía separar. Y luego Jambo, pues se fue con mi cuñado y se lo pasó teta porque todos los días iban a pasear los dos juntos y los dos encantados. Bueno, pues aquí, claro, eso sí te lo digo, me recorrí toda España porque unos estaban en Barcelona, otros en Galicia, otros en Asturias. Y yo fui llevándolos y recogiéndolos a todos. Es un currazo, sí, pero busqué el mejor lugar para cada uno de ellos, teniendo en cuenta su personalidad y sus necesidades. Y luego, otra opción, una de las más, pero claro, ahí tienes que confiar muy mucho en la persona que te venga, es lo que hiciste, que alguien te venga a casa y los perros no salen de su entorno, pero sí que viene una persona que vive en la casa durante esos días y que evidentemente tenga o bien mano con los perros o como mínimo le gustan los perros y que sea de confianza. Sí, ahí también, como dice Mónica, buscar siempre gente que sepa de lo que hace. Porque a mí me puede gustar mucho, no sé, a mí me gustan mucho las tortugas, pero no tengo ni puta idea de tortugas, ¿me entiendes? O sea, yo las voy a cuidar mucho, pero a lo mejor no sé darles lo que necesitan. Entonces, bueno, cuidado porque hay mucha gente que le gustan mucho los perros y está genial, pero realmente cada perro tiene necesidades y sobre todo cuando tienes un perro más sensible o un perro más activo, pues bueno, luego pasan accidentes que para mí muchas veces no son accidentes, son negligencias y responsabilidades. Pero bueno, eso ya. Eso es aparte. ¿A qué abrimos un balón? No, pero al final es tener sentido crítico. Lo que estamos haciendo tú y yo desde hace años es divulgar para que los que nos estáis escuchando y viendo tengáis sentido crítico y cuando vengan cualquier cosa tengáis las herramientas de decir pues mira, esto me parece una mierda o esto me parece una pasada. No, porque tengáis sentido crítico, no porque lo diga Mónica o lo diga Paz. O sea, realmente que cada uno de vosotros, aparte, yo siempre os digo a mis alumnos que sigan su entraña, que al final lo que te dice la entraña... Sí, sentido común también y mucha intuición. Cuando te dice la entraña no sueles equivocarte. O sea, a veces estás y dices, ¿hay algo que no? Pues no, y ya está, no pasa nada. Bueno, que me enrollo con eso. Lo que decíamos, para empezar, pues mirad, de hecho el otro día hablé con una alumna que va a empezar a viajar sola, que de hecho quiero hacer un post sobre viajar sola con perro, ya no solo con perro, sino sola, porque fue para mí una experiencia muy bonita y de hecho hay muchísimas, pues en este caso mujeres, que por lo que sea pues no comparten gustos con su familia, con sus amigos y por qué no van a hacer lo que quieren con su perro sin esperar a nadie, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, entonces bueno, aparte que es una experiencia brutal. Yo me conocí muchísimo a mí misma, conocí a mis perros, fue, no sé explicarlo. Tenéis que vivirlo, chicas. Un mes por ahí, al menos. Y bueno, por ejemplo, yo a esta alumna le proponía irse, por ejemplo, hay un camping en Alta Riva Gorsa, que es Ana, que es una caña y ella pues se acoge muy bien. Pues sí, digo camping de Ana, pero podría ser un lugar pues que veáis que realmente pues estáis arropados, que quieren a los perros, no que aceptan perros, que quieran a los perros, es algo muy distinto. Una cosa es, no, te dejo que, te doy el, no, te perdono la vida. Te doy permiso de que tengas el perro aquí, pero que ni haga esto, ni haga lo otro, ni haga lo otro, ni haga lo otro, ni haga lo otro. Exacto, pues eso para mí no, yo mi pasta ahí no me la gasto. Es una norma que tengo. Entonces, bueno, por ejemplo, en este camping hay unos bongalops pequeñitos que tú puedes estar con tu perro allí, hay un montón de rutas, hay un montón de cosas y luego lo que os decía, prevenir. O sea, por ejemplo, todos los perros que estén acostumbradísimos al transportín, pues le va a ser muchísimo más fácil irse a un apartamento de playa, de montaña, irse a cualquier lado. Porque bueno, siempre intentamos estar con ellos, pero hay momentos, yo que sé, pues por ejemplo en el camping, que te vas a duchar, no te vas a llevar a tu perro hasta la ducha, pues a lo mejor se queda más tranquilo. Y por de las que no dejan entrar, o sea, depende también, lo que hablamos de cómo se planifican las vacaciones para poder contar con el perro más o menos, pero teniendo en cuenta que siempre va a haber momentos, o ir al supermercado, a comprar que no te lo puedes llevar, y teniendo en cuenta que vas a dejar al perro de un lugar extraño, quizá el primer día te lo vas a dejar para ir al supermercado, y todo eso creo que tenemos que planificarlo para que luego el perro no tenga ningún tipo de problema a la hora de estar allí, ni lo pase mal. Y luego además, pues en vez de empezar por una ruta, como hice yo, que estuve viajando ocho meses, pues en vez de empezar por ahí... No, pues empieza por un par de días, o un día, de ver cómo reacciona, y de ahí decides, porque también los perros nos vamos conociendo a lo largo de la vida, pues igual que con nuestra pareja, nuestros hermanos, pues siempre van aconteciendo situaciones nuevas que conocemos más a los demás. Pues aquí pasa lo mismo, a lo mejor con tu perro jamás en la vida has ido a dormir fuera de casa, claro, es una experiencia nueva para vosotros. De hecho, yo en el curso de cachorros, una de mis misiones que les propongo es que duerman una noche fuera de casa, para que ya desde pequeñito pues se vaya acostumbrando a esos cambios. Siempre teniendo su camita, o ya te digo, el transportín para mí es una herramienta muy buena, hay veces que no la podemos llevar, ¿no? Yo, por ejemplo, imaginaos cinco transportines del tamaño de estos perracos, pues claro, es inviable. Pero bueno, igualmente, si están acostumbrados a estar tranquilos en un sitio, luego es más fácil que lo estén en otros lugares. Y luego, yo qué sé, y luego no ver problemas en ningún lado, porque es que el humano a veces es muy toca pelotillas, en ese sentido que... Sí, yo es que soy una persona que me cuesta mucho ver problemas, entonces yo veo situaciones, experiencias, incluso a veces oportunidades. Entonces, que vas a un sitio y no te dejan entrar tal, pues oye, no te enforuñes, pues buscas otra solución, o en vez de comer en ese restaurante, pues preparas un tupper y te lo llevas a la playa, yo qué sé. ¿Qué me refiero? Que también fluir con todo, porque al final los viajes son para disfrutarlos, no para tener un plan cerrado. Y con los perros, yo ya lo siento, pero no hay un plan. No, es todo improvisación. ¿Qué recomendarías? Bueno, quizá no es conveniente, ¿no? La pregunta iba a decir, ¿tú crees que unas vacaciones de playa en sí misma el perro la disfruta? Depende de la playa, y depende de... O sea, por ejemplo, típico venidor a 30 grados a la sombra en un apartamento que el perro va a salir, pues a última hora... A ver, aquí también depende, porque yo qué sé, en tu casa también estarás haciendo eso, porque el calor es el calor, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende de que puedas cubrir sus necesidades. Por ejemplo, si tú vas a ir a un apartamento de playa, pero te levantas a las 7 de la mañana, te vas de 7 a 9 antes de que se levante todo el mundo, a que tu perro corra, que haga, que tal, y orfatee, hace estar... Y luego viene a casa, él va a estar sobando, porque va a estar sobando, descansando, y además con el calor que hace, tú vas a la playa, haces tus cosas... Claro, también hay un entreno previo de que se quede tranquilo donde vayáis a ir. Por eso digo la importancia también de dedicarle tiempo a eso. Y luego por la noche, pues vuelta a una salida enorme y tal. Que es lo mismo que harías en casa. Siempre y cuando tengas necesidades cubiertas, yo creo que cualquier lugar es bueno. Pero claro, aquí hay un curro por nuestra parte. Claro, entonces, ese curro... ¿Cuáles serían los consejos que darías para ese curro previo, para que luego el perro realmente disfrute las vacaciones? Que, insisto, que quizá lleva seis años viviendo en el mismo lugar, sin salir de ese lugar, de esa ciudad, de esa rutina y tal. Y a lo mejor, pues nos vamos con nuestro perro a un sitio de vacaciones, a un apartamento, a una casa rural o lo que sea, con otra rutina completamente diferente, en la que también pasamos de a lo mejor estar ocho o diez horas fuera de casa trabajando, a de repente pasar veinticuatro horas del día con el perro en las vacaciones. Que esto da igual estés en un sitio o en otro, pero juntamos, estar todo el día con el perro quizás, contextos nuevos, ambientes nuevos, rutinas nuevas. O sea, es un poco como todo nuevo de golpe y también dependerá aquí mucho del perro. Hay perros que están más acostumbrados. Si evidentemente tenemos una vida más nómada, va a estar mucho más acostumbrado. Si tenemos una vida quizá muy rígida, este salir, que el perro salga de esa burbuja, ¿cuáles serían esas pautas o consejos que darías a una persona? Esto, que el perro no está acostumbrado a salir fuera de su contexto y de repente a lo mejor va a pasar quince días en otro contexto diferente todas las horas del día con la persona. Pues bueno, me encantan los fundamentos. Yo le llamo los fundamentos, que son como unas cosas para mí que fundamentan todo lo demás, que al final luego son situaciones concretas. Pero dedicarle durante todo el año a la socialización, es decir, no quedarnos siempre en las mismas calles, cambiar de calles. Yo siempre digo que vivir aventuras, pero una aventura no tienes por qué irte ocho meses a recorrer España o irte a la China. Realmente en tu propia ciudad puedes ir a un parque que está en otra punta que nunca ha sido, puedes ir a la casa de una amiga y tomar un café con ella, bueno, cuando se puede y cuando no puedes estar más paseando. Pero bueno, que refiero, se pueden hacer cosas fuera de la rutina y no son grandes proezas, que simplemente son querer hacerlas, porque al final esto se trata de tener actitud y de querer hacer, y no quedarnos siempre en esa burbujita que nos salimos. Y que eso puede socializar con todo, con perros nuevos, personas nuevas. Porque los perros al final, ellos no discriminan tanto de ay, ahora estoy en Benidorm, ahora estoy en Asturias y ahora estoy en Madrid. No, para ellos son todas situaciones nuevas. Y da igual que sea Madrid, que has cambiado de parque o has cambiado de tal, que haberte ido a cinco horas. Sí, un simple cambio de barrio ya es algo nuevo. Una ruta diferente por la montaña en tu misma ciudad ya es algo nuevo. Realmente, y no hace falta quizá ni siquiera en modo planificación de vacaciones, ni nada por el estilo, sino ya por la propia vía del perro, que hay otra más diversificada sea sus experiencias, saliendo de la rutina, de los mismos lugares, de la misma zona, de la misma ruta de siempre, para pasear con los mismos perros, con los mismos horarios, para abrir la mente, los perros y nosotros también. Sí, sí, sí. Sí, porque también te digo que viajar tampoco para todos los públicos. Es decir, que viajar con nuestros perros también depende cómo viajes, pero bueno, lo que te decía, que el humano va a tener que gestionar también un montón de cosas, porque sobre todo cuando viajas con perro hay un montón de imprevistos, un montón de cosas que van a ir aconteciendo y que tienes que estar preparado. De hecho, yo tengo un curso que se llama viajar con perro y una de las lecciones que tenemos es de psicología humana, con mi compañera Patricia Tamayo, que damos herramientas para que sepas también gestionar el viaje tú, porque nos fijamos mucho en el perro, pero luego, ojo con el humano, ¿sabes? Luego, bueno, así para que se lleven también a un consejo así práctico, luego dejar decidir. Creo que es muy importante dejar que tomen sus propias decisiones. Y lo mismo, no hace falta que hagamos ejercicios concretos y así. De hecho, yo con la experiencia me he dado cuenta que cuando los ejercicios son demasiado hechos, el perro al final se pone en modo entreno y tampoco haces, ¿no? Si no es más la vida diaria. Pues yo qué sé, abro la puerta y sales o no sales. Hay un río y que cruzas o no cruzas, pero que sea por ellos mismos. Y eso a ellos les hace coger mucha confianza en sí mismos. Y esa confianza en sí mismos es la que luego les va a ayudar adaptarse a todo lo que venga. Y luego, comunicación. Comuniquemosnos con nuestros perros. Aprendamos a leerles, a saber qué les pasa, cuándo les pasa. A nuestros perros en particular, porque es que cada perro es un mundo. Y yo que convivo con cinco, os puedo decir que, vamos, yo estoy un máster del universo. Porque es que cada uno es distinto, igual que nosotros. Y luego aprender a comunicarnos, por eso también a distancia. Yo, por ejemplo, la llamada de todo esto le llamo comunicación a distancia. Porque al final, ¿qué haces? Pues quieres que tu perro que sea tomar por saco, pues comunicarte con él porque no puedes tocarle ni decirle, ¿no? Entonces, todo eso, si eso está en el día a día, luego, pues las aventuras que vivas, bueno, van saliendo solas realmente. Cuando has comentado antes que a la hora de planificar o de pensar unas vacaciones con el perro y tal, pensar en el bienestar del perro, ¿no? Vale. Según tú, ¿qué englobarías en bienestar para el perro? Con respecto a las vacaciones. No tanto en el día a día. O sea, lo mismo, pero enfocadas a las vacaciones a la hora de decidir dónde llevarme el perro. Pues, uno, que pueda atenderles. Por ejemplo, esto que decías tú de... Te has ido acá a todos tus padres. Pues, a ver, sí que es un entorno conocido y son mis padres. Pero yo los he llevado y los he estado con nosotros porque yo he estado atendiéndolos a todos. Incluso a Garcio, porque el gato también vino. Entonces, claro... Eso es más difícil. El tema de gatos es más difícil porque son muy territoriales ellos. Bueno, ahí yo ya... Yo soy usuaria que simplemente he acostumbrado a mi gatillo desde muy pequeño a llevar nuestro ritmo de vida. Y ya está. Que ahí no me voy a meter en gatos, que no tengo ni idea. Son los perros. Pero bueno, lo primero es si les vamos a poder atender como necesitan. ¿Y cómo necesitan? Es decir, yo, como os decía, conmigo con cinco. Abel necesita mucha más atención que Jambo, por ejemplo. Jambo es el golden. Abel es el macarrilla que os decía, que es muy sensible. Pues yo, por ejemplo, cuando íbamos a la playa, yo me dedicaba a estar con Abel. Y los otros estaban ahí. Y Domi estaba con mi chico. Y el resto estaban allí con mi padre, nadando y no sé qué. Pues, oye, ellos tres, yo sé que aunque vengan perros, personas, lo van a saber gestionar. Que puedo dejarlos allí sin mí, pero Abel no. Entonces, yo con Abel iba atado, conmigo y yo todo el rato con él. Pero yo he decidido atenderle. Si yo, por ejemplo, digo, no, no, yo quiero ir a la playa a leerme un libro. Pues no me llevo a Abel. Porque es imposible, porque no le voy a poder atender como él necesita. Entonces, para mí, el bienestar en las vacaciones pasa porque tú vayas a dedicarle el tiempo que necesita cada uno de los perros con los que vas a convivir. Luego, que el lugar sea adecuado. También depende del perro. Nosotros, por ejemplo, incluso hemos ido al circuito de Montmeló. Y ellos han estado fantásticos. ¿Pero por qué? Porque están socializados con ruidos y realmente ellos estaban bien en la caravana y con esto. A ver, no estábamos allí en medio del circuito, pero bueno, en el circuito de Montmeló, si no lo veis, ahora creo que se llama diferente, pero bueno. Un circuito de Fórmula 1, aunque esté lejos, hay sonidos. Pues un perro muy sensible a los sonidos, pues no se me ocurría en la vida, no se me ocurría en la vida y hacer una parada en el circuito de Montmeló. Pero como ellos sí, pues para ellos es bienestar, porque están tan pichis. Entonces aquí hay que ver también qué lugares sé que mi perro va a estar cómodo y va a estar bien. Y a partir de ahí, pues ya está. Yo creo que si puedes atender el lugar es adecuado, todo lo demás es disfrutar y vivir las cosas como vengan. Y yo de verdad, yo aconsejo que no tengáis un plan muy establecido, porque con los perros eso no funciona. De hecho, Mónica y yo que hacemos clases presenciales, tú lo sabes, tú te puedes hacer tu guión que te dé la gana. Pero luego la clase va a ser totalmente... Claro, la clase va a ser como los perros en ese momento sientan. Y es lo guay, porque esa es nuestra profesión, saber cómo aplicarlo en cada situación y a cada perro. Esa es nuestra profesión. Todo lo demás lo sabéis todos. ¿Es así? Sí, sí. Luego, supongo que en qué momentos o qué tipo de vacaciones recomendarías, por ejemplo... Hay una mosca aquí, no sé si es la mosca de la tele o la mosca del Zoom. El tema del botiquín. Siempre es conveniente llevar un botiquín a cuestas. Depende de dónde vayamos. Si yo voy a ir a caminar una hora por la montaña, pues quizá no voy a ir con toda la parafernalia encima, sino que lo voy a tener en casa. ¿Qué incluirías tú en un botiquín de emergencia? ¿En un botiquín normal que te puedas llevar de vacaciones? Dentro de que igualmente al sitio que vayamos a ir de vacaciones tenemos que vigilar o tenemos que tener un poquito al loro de dónde puede haber un veterinario cerca, más o menos, o la ciudad más cerca, o el pueblo más cerca. Pero para cosas triviales que nos podamos encontrar en las rutas. ¿Qué sería para ti lo más importante y cuándo? Pues a ver, va a depender de dónde vayamos. Pero bueno, yo siempre, de hecho yo siempre lo llevo encima. Llevo antihistamínicos, ¿vale? Por lo que pueda ser. Y eso también previamente me he informado de cuánta dosis para cada uno de mis perros, que no sé cuánto producen, o sea, todo esto consultando con vuestro veterinario. O sea, no aquí de, opa, te ha dicho que llevemos esto. Bueno, luego llevar por si hay alguna herida, ¿no? Pues poder curar en el momento. Por ejemplo, suero, yo uso mucho la... Ay, ¿cómo se llama esto de color rosa? Ay, clorexidina. Yo, por ejemplo, uso mucho clorexidina porque, bueno, mi chico trabaja en la sanidad, entonces él lo usa mucho allí. Pues lo usamos también con los perros. Y yo creo que, mira, fijaros, ahora vais a decir, ¿qué tía más pesada? Pero yo, más que llevar el material, aprendería cómo narices usarlo. Bueno, es importante porque si lo llevamos y no sabemos luego qué es cada cosa... Y luego que muchas veces es por falta de saber. Por ejemplo, vi un documental, no voy a decir cuál porque dejaría mal a los chicos, pero un documental que los tíos tienen un bollo de verna y se van en medio del desierto de México. Y se sorprenden porque al perro le da un golpe de calor. Y yo estaba allí viendo y digo, pero a ver, chicos, ¿en serio? ¿En serio te vas a viajar? Aparte, estaban haciendo un viaje de estos hiperlargos. ¿En serio te vas a viajar así y tal sin haberte formado un poquito de lo que necesita tu perro? ¿Y cuáles son los peligros? No me jodas. Perdón las palabrotas, pero es que también yo creo que es más... Es mucho mejor que os forméis un poquito qué es lo que necesita. Yo, por ejemplo, estudié la costilla beteña en su momento y, bueno, y luego viviendo con ellos aprendes la de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, los golpes de calor, las almohadillas, ¿no? Cuidado de las almohadillas. Luego, pues, cuidado donde beben. No sé. Sí, las dos cosas que más suele pasar en las vacaciones, quizás es el tema, las dos cosas que has dicho ahora mismo, el tema de almohadillas, porque no estamos acostumbrados a andar quizá tanto tiempo y quizá por terrenos por los que no está habitual, no está habituado, y golpes de calor, ¿cómo queremos hacer? Todo el santo día, una ruta de senderismo, sin tener en cuenta las necesidades del perro con respecto al tema de las temperaturas. Entonces, hablando del tema de temperaturas, a la hora de planificar, por ejemplo, de vacaciones, una ruta, es lo típico, me voy a una casa rural y me voy a hacer rutas con el perro, porque es lo típico y casi que es otra vez contigo para hacer rutas por la montaña, de guay, 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 ¿qué tenemos que tener en cuenta? Más allá de, hay algunas cosas que evidentemente tienen que ser de sentido común, pero fuera del sentido común de desconocimiento, tema, por ejemplo, de temperaturas, ¿qué temperaturas tú crees, o tú dirías, que no sería recomendable ponerte, insisto, esto puede ser una respuesta muy de sentido común, pero a veces, como en el documental este y muchas veces, que yo me he encontrado, por aquí me encontré, vivía un vecino que sacaba a los huskies a correr con bicicleta al mediodía con 30 grados, entonces, dentro de que se supone que tiene que haber sentido común, pero vemos que no lo hay muchas veces, ¿qué rango de temperaturas tú verías que serían recomendables parar la ruta o no seguir caminando o no planificar con esas temperaturas? Pues yo siempre me fijo en los deportes de invierno de perros, por ejemplo, una carrera de caniclós no se hace si no hay menos de 18 grados, entonces, para que os imaginéis, pues un poco lo que es, ¿no? Luego también mirar si hay sombra, por ejemplo, yo vivo aquí en Galicia y ahora mismo, donde estaba yo antes, hacía un solaco de la leche, pero por ejemplo, hay muchos lugares que es muy sombrío y realmente, pues ahí la temperatura es mucho menor, entonces también saber cómo va a ser la ruta, si hay árboles o no hay árboles y luego si hay agua, entonces, por ejemplo, cada dos puertes vamos al río porque allí, pues te aseguras que la temperatura por una parte está más regulada por el agua y luego que se pueden bañar y que van a ir más fresquitos y que hay, bueno, en este caso, hay mucho árbol, pero bueno, y luego la temperatura también depende del perro, pues por eso, un husky sufre la temperatura muchísimo más que un galgo, va a depender también y luego cada individuo también, porque hay individuos que sufren más de calor que otros igual que nosotros, que algunos regulamos más y luego también tener mucho en cuenta las edades, el cachorros y senior son edades que regulan mucho peor la temperatura, entonces, por ejemplo, los perros mayores con bongo, si vamos a la nieve, va con abigo porque él no regula igual y si vamos a calor, pues también, también hay chalecos refrescantes y así, pero sobre todo y observar mucho el jadeo y luego cuidado porque hay perros. un perro joven, un perro cachorro joven, máximo siete o ocho meses, ¿cuánto tiempo le recomendarías que el perro pudiera estar caminando en una ruta de senderismo por ahí? ¿Cómo se ha ido más difícil? Para adaptarlas a su perro. A grosso modo. Yo más que tiempo hablaría también depende cómo sea el trayecto porque, por ejemplo, en esas edades lo más importante son evitar los impactos. Es más que la distancia en línea recta o así, es los impactos, el saltar porque las articulaciones están en formación y realmente puede ser un desastre. Entonces, mucho cuidado. Pero el joven un parillo bajo, rojo, pipa, pipa, y se lo pasan pipa, pero claro. Exacto, pero ahí cuidado. Entonces, más que tiempo miraría cómo es la ruta y también las almohadillas, las articulaciones, pero tampoco fliparse porque son esos, son muy activos pero engañan porque se están formando todavía. De hecho, mira, vuelvo al canicross. Ahora, por ejemplo, hasta año y medio no pueden competir los perros. Antes era un año y en el último año lo han puesto un año y medio y yo que me alegro porque la gente, claro, como competía al año empezaban a entrenar por siete o ocho meses y eso es una cagada física, emocional y mentalmente, pero bueno, eso es otro tema que... Es que de cada tema salen muchas ramificaciones, ¿sabes? Sí, pero bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta de eso y no fliparse. Ya te digo, yo es que soy... Yo soy... Sé que todo lo que estoy diciendo parece como muy ambiguo, pero es que todo se reduce a que conozcáis y sepáis observar a vuestro perro, ¿sabes? No hay unas reglas, una fórmula, ¿sabes? Sí, pero esto desde tu punto de vista que llevas años en el mundo del perro, desde el mío, desde las personas que quizá llevamos más tiempo en el mundo conociendo el perro en sí, quizá para nosotros es más lógico las cosas, ¿no? Pero por eso luego nos encontramos situaciones que parecen ilógicas y es simplemente desconocimiento de eso que no sabía simplemente que un perro no podía caminar tanto tiempo, un perro joven no podía caminar tanto tiempo o no sé qué. Esto que has comentado de lo de los impactos, que yo también soy muy pesada, sobre todo los impactos para abajo, los dedos, los dedos, mucho cuidado con perros jóvenes. Esto también hay mucha gente, por ejemplo, que no lo sabe, que puede ser muy problemático. Entonces, dentro de que una vez más es conocer al perro y aplicar el sentido común, luego hay otras cosas que quizás se dan por hecho porque no se conocen. Porque también nos han puesto una cinta de correr para que el perro esté tranquilo, un no sé qué, cuando no se ha tenido en cuenta explicar realmente cómo se adapta a cada perro. Pues mira, si tuviéramos, vamos a decir, voy a mojar, me voy a decir horas, pues yo qué sé, yo soy más por kilómetros, pues a lo mejor más de, claro, que tiene ocho meses, me has dicho. Un perro joven, desde un cachorro hasta un perro joven, que todavía ha entrado la adolescencia. A ver, cachorro, cachorro, yo no haría más de dos, tres kilómetros porque es que es muy cachorro y también hay cuidadoros impactos. Es que a mí, para mí, a partir de seis meses, es así, que es como ya entra en otra fase, ¿no? Y ahí, pues no sé, cuatro kilómetros no haría más. Y luego, por ejemplo, en la etapa joven, aquí va a depender del entrenamiento. A partir del año, año y medio, aquí ya todo estaría más formado y aquí va a depender del entrenamiento. Mis perros cada día y yo, hacemos un mínimo de diez kilómetros, incluido Bongo, que tiene trece años. ¿Pero por qué? Porque tiene un entrenamiento previo, un perro que nunca en la vida ha salido a entrenar de repente le cascas diez kilómetros, pues va a tener agujetas. Que esto pasa cuando los vienen a visitar. Tanto humanos como perros, pues acaban con agujetas. Una cosa a tener en cuenta, lo típico, ¿no? Nos pasamos el año mejor paseando con el perro, lo típico, media horita, el parque, tal y cual, y luego nos vamos a la ocasión y queremos una ruta de cuatro horas por la montaña porque hay rutas súper chulas y tal y pasamos de que el perro pasea media hora, tres cuartos por ciudad a de repente pasear tres o cuatro horas por río, por montaña, para ría, para abajo. Claro, para el perro eso es media vida y como no controlan porque están súper emocionados, luego es muy, entre comillas, divertido, pero no es divertido para el perro que luego al día siguiente tenga agujetas porque luego simplemente agujetas, pero supongo que eso hacer un poco la progresión de no pasar de cero a cien de un día para otro. Yo de hecho animo mucho a que la gente mueva el culo, es que no es excusa vivir en una ciudad, yo he vivido en Barcelona muchísimos años y te puedo asegurar que caminaba, pues eso, yo iba a todos lados caminando con mis perros, me conozco todos los parques de Barcelona pero porque iba con mis perros caminando, ¿sabes? No sé, quién viva en Barcelona lo sabrá, de la meridiana a Pobla Nou iba caminando, meridiana de la otra punta, o sea, toda la meridiana, que también la meridiana está ahí, pero... No, incluso cuando vivas en ciudad, pues el fin de semana es decir, uno de los días, oye, me cojo el coche y me voy, que siempre en las radios hay montes, hay caminos, hay tal... No, pero en la propia ciudad también se puede caminar, que no hace falta ir solo al parque, es que también cuantos humanos de aquí que estáis escuchando esto vais al parque y os quedáis ahí quietos viendo como vuestro perro juega, eso es un coñazo para ti y para el perro, o sea, eso es así, ¿vale? Porque sí, se lo pasará bien ese ratito que acabo de llegar y tienes dos amigos, pero estar una hora y media en un parque que ya ha olido todo y que ya tal, ¿no? Mucha gente me dice, ay, es que mira, no quiere jugar, no, es que tu perro está aburrido como una ostra, quieres mover el culo e irte por ahí a ver otras cosas, ¿sabes? Siempre al mismo parque, el mismo, no, vamos a movernos por ellos y por nosotros, ¿vale? Y ahí, cuando camina, yo siempre digo que el camino se hace caminando, entonces, si tú quieres realmente poder descubrir otras ciudades con tu perro, descubra tú y ya y camina, observa, deja que tu perro tome decisiones, que conozca otras cosas y eso hará que cojáis una complicidad y un entrenamiento físico, mental y emocional que cuando hagáis cualquier cosa, pues, estéis preparados. Vaya chapa, les estamos saltando de bonita, creo que ya han tenido bastante. Yo creo que es necesario porque es la manera de disfrutar luego las vacaciones. Creo que no hay nada más chulo que disfrutar cuando una persona, claro, aquí depende de la rutina de cada uno, para mí, irme de vacaciones con los perros se va a distinguir muy poco a mi día a día porque son casi vacaciones con ellos en cuanto a rutas y irme a la playa pero a ríos no sé qué es una historia con lo cual en vacaciones poca cosa diferente voy a hacer pero una persona que iba en ciudad con una rutina tal el salir fuera va a ser muy diferente y creo que tenemos que tener cosas muy claras. Tema de viaje, coche, tren, avión, que si una persona tiene que coger el tren para irse de vacaciones o tiene que coger un avión ya evidentemente el coche lo damos como algo normalmente rutinario así que es cierto que hay determinados trayectos largos que a lo mejor el perro no va a estar acostumbrado. Planificación, pautas, consejos. Bueno, primero decirte que en tren si su perro pesa más de 10 kilos vas a ir cerquita. Que puedas llegar muy lejos. Ya te lo digo porque aquí en España por desgracia la verdad que es bastante nefasto. O sea, con un perro de más de 10 kilos el otro día una amiga quería venir hasta aquí a Galicia con su perro y le dije en tren no existe. No es que digas pago más, pago menos, llevo el transporte. No, no, no existe. Ya lo siento. No existe la posibilidad. De hecho, yo cuando hice el camino de Santiago en el 2013 el problema que tuve fue porque claro, yo apaqué la furgo en Sarria fui caminando hasta Santiago y luego no había narices de ir con Bongo a buscar la furgo. Tuve que dejarlo con mi amiga reventada que iba cogerme un autobús que tardó la media vida hasta la furgo coger la furgo y deshacer el camino para ir a buscar a Bongo. Una mierda pero es que no había no había forma ni nada solo había bueno, algún taxi que te decía bueno, por 300 euros te llevo y digo, claro, me va a costar más el taxi que todo el viaje entero. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, entonces, bueno, si vamos a ir en TEM pues eso, hay gente que vamos cercanías y hemos cogido un apartamento más allá, yo qué sé. O tenemos perros pequeños. Bueno, aquí el transportín es algo sí o sí porque tienen que ir dentro del transportín que se acostumen a los ruidos al movimiento a la gente es que hay muchas cosas tenemos que tener mucha empatía de decir, ostras, cuántas cosas ¿sabes? hay aquí que están afectando realmente a mi perro y luego el avión pues a ver yo soy un poco cagada con eso ¿para qué te voy a engañar? Yo a mis perros nunca les he llevado un avión porque nunca me he visto la necesidad también te lo digo si me tuviera que mudar pues como alumnos que se han mudado a Estados Unidos o a otros países que realmente es inviable ir por tierra pues aquí es lo que hay entonces aquí también un ejercicio potente de transportín de ruidos de bueno todo lo que es eso y luego bueno ahí también asegurarse que todo está correcto que saben que está el perro bueno aquí es que hay ya sabéis un montón de historias de miedo para no dormir pero luego también tengo otros amigos que viajan mucho con los perros en avión y no han tenido problemas así que bueno es un poco hacerlo yo te digo yo para vacaciones llevar a perro en avión a no ser que sea contigo en cabina yo personalmente no lo he hecho ni lo porque para mí mi familia mis alumnos son mi familia entonces lo que yo no hago lo recomiendo otra cosa es eso que sea una mudanza o tal que ahí sí que no concibo que mis perros no vengan conmigo o sea eso a mí esta gente de no es que me mudo a Miami y tal y no es el problema si no llévatelo puedes llevar fíjate en todo en todo esto ya ha salido antes también el tema del transportín sigue habiendo a veces mucha resistencia con el tema del transportín sigue habiendo una estigmación ahí para mí es una bendición tener el perro acostumbrado al transportín te quita o sea para el perro es un lugar muy seguro muy calmado y muy tranquilo y cómodo si evidentemente se elige el tamaño adecuado que también en las vacaciones nos puede ayudar mucho quizá en una previa adaptación a según qué lugares o según qué habitaciones de hoteles o tal que ha pasado por ejemplo el otro día leí una publicación el otro día quizá ahora un mes pero el tiempo es así fíjate qué curioso de una publicación de una persona responsable de un hotel que emitían perros en la habitación pero que evidentemente pues las personas iban a desayunar y no podían ir a desayunar o a comer con el perro entonces los del hotel ya recomiendan que una de dos o vayan a lugares donde sí que se puedan llevar al perro sobre todo los primeros días o bien tengan un transportín en la habitación que no se quede solo en la habitación a su libre medrío porque qué pasó que ese perro llegaron las personas dejaron llegaron dejaron las cosas tal y cual lo típico dejaron al perro se fueron a comer y ese perro entró en cólera entró en el miedo y qué hizo ese perro queriendo escapar de un lugar que no conocía de nada con ruidos desconocidos todo desconocido se tiró por el balcón queriendo seguir a las personas entonces nos localizaron a los dueños lo llevaron al veterinario y comentaba esta persona del hotel que son cosas que pasan más a menudo de lo que nosotros creemos no quizá el hecho tanto del tema del saltar que también hay perros que lo hacen sino de poder ser muy nerviosos de rascar de ladrar mucho y por eso para mí el tema del transportín es una auténtica bendición porque si el transportín es su casa en el caso que tú tengas que llegar a una habitación de un hotel y tener que dejarlo solo ni que sea una hora para ir a comprar o lo que sea ostras en el transportín va a estar mucho más tranquilo que no quizá suelto en la habitación pero completamente desconocida para el perro a ver la fama es ganada es ganada porque yo ya lo siento pero hay muchos profesionales que hacen un uso de mierda y lo voy a decir así claramente para que no quede duda del transportín porque he oído cosas que son verdaderas aberraciones dichas por alguien que se supone que es profesional entonces yo ya lo siento pero la fama es ganada pulso por el mal uso que se está dando y que se le ha dado y que espero que no se le dé pero así entonces yo entiendo de hecho yo misma al inicio de dedicarme a esto cuando decían lo del transportín decía yo ni de coña meto a mi perro en una jaula claro porque tienes la imagen y tal pero claro es que hay personas que dicen no no meto en el transportín ocho horas cuando te vayas a trabajar yo esto lo he visto no me lo invento son cosas que yo recibo y que sé que están pasando entonces claro eso es un uso de mierda lo voy a decir así claro para que no quede dudas como dice Mónica el transportín es una guarida es un lugar de descanso de tal es su habitación entonces si tú lo usas como un lugar de reclusión para que el perro no te moleste porque esto es así ¿qué pasa? pues que eso no es un lugar de descanso ni de nada eso es un lugar es una cárcel ahí están incluso castigando a los perros en el transportín esto me lo han enseñado en seminarios profesionales internacionales lo que te salga del huevo pero esto es un mal uso del transportín ¿sabes? no voy a decir nombres porque pasó de ya sabes por algo negativo pues imagínate entonces claro hace años de esto yo supongo que ahora la cosa la gente ya ha abierto un poco tal pero claro todo eso y encima esto haciéndolo a cachorros a perros pues con unas necesidades son más nerviosos pues todo eso que hace pues que el transportín realmente no sea una o sea la herramienta en sí no es el problema es el uso que se le da en cambio si tú dejas tomar decisiones yo por ejemplo yo el transportín no tengo puertas aquí en casa y siempre está ocupado siempre hay alguien dentro alguno de ellos se pone ahí pero ellos toman la decisión entonces el entrenamiento si lo haces es esa toma de decisiones desde que realmente ellos lo vean como tal y tienes paciencia porque esto puedes estar una semana un mes dos meses como tres años y yo no tengo prisa pero eso es algo que hacer entonces si lo realmente para ellos es un lugar de descanso y un lugar de refugio pues irá bien si claro si le damos un uso pues así pues no entonces de ahí pues bueno creo que la gente pues es normal que tenga cierta retigencia a la herramienta porque se les bueno pues se ha dado un uso muy malo pero si realmente lo hacemos bien o sea yo siempre digo imagínate llevarte tu habitación con tu almohada a donde fueras si yo me voy a llevar mi colchor y mi almohada por ahí imagínate sería la caña ¿sabes? y ya no solo eso sino en cualquier parte estarías imagínate estar en el coche y que de repente apareciera tu cochón y tu almohada hostia no estar en un hotel y lo mismo y luego también sentido común pues eso ¿no? cuando llegamos a un sitio no podemos dejar a nuestro perro ahí como si fuera una maleta más no es que tiene que reconocer el lugar estar con nosotros venimos de un viaje seguramente bastante largo porque no te vas a ir a una hora a un hotel ¿no? y te vas ya a un lugar y bueno y también eso ir haciendo salidas y hacerlo de manera un poco progresiva nosotros por ejemplo hace dos años nos casamos que fuimos toda la familia a un pazo aquí y podían ir perros y nosotros no llevamos a los perros bueno los llevamos pero ellos estaban en la furgo pues por ejemplo en el convite bongo sí porque es mi caballero andante y tenía que estar conmigo en mi mesa de boda pero por ejemplo el resto estuvieron allí con toda la familia jugando no sé qué tal y cual y cuando ya era la hora de comer como yo no podía atenderles ¿vale? porque no puedo atender a cinco mamones que son con la comida mientras estoy atendiendo a los invitados y disfrutando de la boda pues se quedaron en la furgo y se quedaron tan panchos ¿por qué? porque ya habían salido por la mañana porque claro mi chico además venía a buscarlo los llevaba no sé qué los sacábamos entre todos o sea incluso en una boda ¿vale? y estaban atendidos como estaban atendidos pues pudieron quedarse allí como están acostumbrados al transportín pues se pusieron al sobar ahí a la sombrita y luego cuando acabó el convite de comer pues salieron y también interaccionaban con la familia y tal y luego por la noche pues ya se fueron a dormir y ellos están la más de bien de hecho cuando vamos a Vilanova que es donde se decía que mis padres ellos duermen en la caravana porque es un lugar de refugio y sí que probamos dormir en casa pero reaccionaban un montón porque el vecino que bajaba el otro que no sé qué entonces al final era un caos ¿vale? porque son muchos pues ¿qué hicimos? dormían en la caravana y así todos podíamos descansar perros y humanos y el día siguiente otra vez traca claro se iban a la caravana a lo mejor a la una a la mañana lo tipico a las 12 lo sacaban hace un pique se quedaban en la caravana que estaba aparcada en el patio y ya está pero para ellos no es problema al revés podían descansar realmente vale luego aunque la última pregunta para personas que evidentemente la gran mayoría que tienen su horario de trabajo que el perro está durante X horas solo en casa con su rutina y de repente las vacaciones es todo el día tú recomiendas que aunque sean las vacaciones estemos las 24 horas del día con el perro o aconsejas que no la misma rutina porque no basta 8 horas solo pero sí que igualmente haya momentos que el perro pueda estar tranquilo sin que tengamos que estar presentes constantemente para que luego esa aquí va a depender mucho también de la duración de las vacaciones claro evidentemente si son 15 días no le va a afectar pero con respecto a que no se cree o no se vaya a crear una vez más quizás un hiperapego o una dependencia o una tal porque de repente hemos estado ya pasó en la cuarentena que muchos perros tuvieron hiperapego a raíz de la cuarentena de entrenamiento entonces con el tema de las vacaciones ¿cómo lo expondrías? ¿cómo lo harías? son vacaciones medio largas una vacación de una semana da exactamente igual 15 días pero quizá un mes pues a ver por una parte yo diferenciaría mucho de los perros que tienen ansiedad por separación o han tenido porque esto es como bueno siempre tienen esa tendencia con lo cual siempre vas a tener que estar atento o sea no penséis que porque un perro ha superado una ansiedad por separación luego podemos relajarnos toda la vida ya lo siento si no lo sabéis entonces entre el que realmente tengo ¿me oís? te has quedado congelada ahora mismo ahora ¿me oís monito? ahora sí espera que pongo wifi no vale ahora vale vale porque hay diferencia que han tenido un problema o tienen un problema de ansiedad por separación y los perros que no porque es muy diferente ¿vale? cuando un perro ha tenido un problema aquí tenemos que seguir unas pautas muy estrictas que nos haya hecho un buen profesional y nos diga realmente cómo hacer ¿vale? y aquí cada perro va a ser un mundo normalmente siempre se recomienda que se siga un poco la rutina porque para ellos es muy difícil gestionarlo entonces si en un momento dado de repente pasamos de todo y no están solos pues seguramente tendrán una recaída entonces para evitarlo pero siempre esas pautas van a ser totalmente para ese perro y eso no se va a poder y luego están los perros pues eso que no te han tenido nunca problemas así yo soy partidaria por la salud mental tanto del perro como del humano que haya momentos de separación sí que haya momentos en los que ellos estén a su bola y ahora con el confinamiento fue más evidente ¿no? pero hay veces que tampoco hace falta que sea yéndote muy lejos o sea pues en la misma casa que por ejemplo ahora mismo yo estoy arriba y ahora están abajo antes estaba con ellos y por ejemplo esto a mí bueno le he dedicado tiempo a poder yo estar por la casa en cualquier sitio sin que ellos quieran estar donde estoy yo y así sobre todo con Bongo que vivíamos pues desde pequeñitos hemos vivido juntos ¿no? y entonces ahí hay un cambio de hábito bestia pero creo que se pueden acostumbrar entonces en vacaciones no estar ocho horas pero sí que pues un par de horas ¿no? que pues eso que ellos se quedan y tú vas a la playa o vas a no sé dónde y siempre y cuando se queden en un lugar que sepas que se van a quedar bien ¿no? pues eso estamos por ti o por ejemplo en casa de mis padres ellos se quedaban ahí y yo sabía que se quedaban bien también no hace falta siempre que estén solos o sea por ejemplo si hay más personas ¿no? pues son más humanos pues uno se queda y el otro va o sea un poco y combinando y algo también que quiero recalcar para los que convivís con más de un perro que es también importante que no haya tanta dependencia entre ellos porque si siempre están todos juntos luego es muy difícil entonces yo por ejemplo ahora que ya sabes que estoy embarazada y ya no sí que puedo porque soy una superwoman y puedo ir a los cinco pero es preferible que vaya más más prudente entonces ahora los estoy sacando de dos en dos y ahí se está yendo genial primero porque aprenden a estar sin sus hermanos la seguridad que tienen también la tienen que desarrollar más porque no es lo mismo ir en cinco que ir de dos en dos yo les puedo dedicar mi atención más plena porque no es lo mismo repartirlo entre cinco que repartirlo entre dos y entonces a ellos también les va muy bien así que los que convivís con más de un perro y viajáis con más de un perro también está chulo que cada uno tenga momentos de perro único y además de soledad de su hermano porque luego también el hiperapego y todo esto no solo se da entre humano y perro también se da entre perros de hecho uno muchos de los problemas que tienen personas con más de un perro es este me tengo que llevar a uno al veterinario no sé qué y el otro se queda histérico perdido porque no sabe quedarse sin el otro perro por la convivencia que tienen y tal entonces siempre siempre es recomendable también salidas y quieras y es eso no es lo mismo salir con un perro que con dos y con tres entonces la la relación que tú creas durante el paseo con un solo perro es tan diferente a si ni siquiera cuando vas con dos que tampoco es un lugar exagerado pero ya es diferente ya no te digo si son tres, cuatro, cinco o una manada de diez perros que la atención ahí se subipide bueno Pat pues nada lo dejamos aquí con el tema de los perros espero que las me haya servido de que tienes que comer que vaya ha sido más lista bueno espero que le haya servido que cojan estos consejos que le has dado creo que las vacaciones tienen que ser algo para disfrutar y no para que pasen cosas pueden pasar en cualquier lado con los perros pero es importante tener en cuenta esto que hemos comentado el tema de transporte el tema de el tema de lo del botequín el tema de no dejarlo solo de repente cuando llegamos a un lugar extraño que no conoce y tener muy en cuenta que podemos hacer con nuestro perro conociendo las necesidades que tenemos con cada uno de ellos en el caso que tengamos más pues lo que necesita cada uno de ellos también con respecto a los paseos o las rutas que podamos hacer para evitar los temidos golpes de calor que por desgracia siguen pasando mucho y el tema de lo de las almohadillas para perros que no están acostumbrados a tocar suelos muy diferentes Madre mía que de cosas Sí, parece que no pero te puedes desgranar y se han tocado un montón de cosas Oye, pues nada mil gracias que te vaya muy bien que te aproveche ahora la comida Y nada A ver si nos vemos alguna vez a ver si se une Galicia y Barcelona alguna vez Sí, ahora cuando todo esto pase un poco más y ya quiero volver a emprender estos viajecillos que me gusta hacer y reunirme con todos vosotros Y nada para acabar pues nada animaros a todos a que viváis aventuras caninas no solo en vacaciones sino durante todo el año que hay mucho por descubrir que no veáis problemas donde no los hay que veáis oportunidades y experiencias y nada que para todo lo que necesitéis pues ya sabéis dónde estoy Pues ponéis Pate Educadora Canina y soy muy pesada estoy por todos lados Instagram O sea, lo más fácil es meterte en Google poner Pate Educadora Canina y ahí te sale todo Pero realmente la base es la web que ahí lo tenéis todo además nos la hemos currado un montón está no recién estrenada pero está vamos que acabamos de sí que acabamos de hemos reformado hace unos pocos meses y nada ahí lo tenéis siempre todo Además hemos comentado que tienes un curso de viajar con perro ¿no? Sí Tengo cursos desde todo ya lo sabes pero sí hay uno de viajar con perro que es pues un poco todo lo que hemos comentado hoy de hecho todo esto que hemos comentado está ahí explicado tienen listas aparte yo hago me gusta que la gente entrena a partir de misiones caninas que son ejercicios cortitos para que todo esto que hemos explicado y que parece como muy ambiguo pues lo bajemos a tierra y digas vale ¿qué narices hago hoy? ¿no? Pues ahí ahí tienen el paso a paso de todo que tampoco no hemos hablado del bozar pero también pues las herramientas como el bozar pues para viajar en tren o así el transportín juegos de transportín porque me gusta mucho jugar con eso pues toda la parte de psicología humana el material que necesitamos lo que tener en cuenta antes y después y durante bueno pongo hasta recetas por si viajas así en fútbol ya sabéis que soy muy intensa y hay de todo pero nada bueno guay pues mira las personas que quieran viajar con perro y quieran pues eso aterrizar las cosas de qué hacer qué no hacer y cómo planificar bien un viaje con el perro para disfrutarlo pues ya sabéis la web de Pat ahí está entre todos los cursos que hay por ahí el de viajar con perro y nada y si tenéis excusas para decir miráis que yo con mi perro pues nada ponéis en el blog expedición canina y veis pues todas las locuras porque sí que al principio empezamos a viajar bongo y vespa y yo pero luego acabamos viajando hasta ocho porque Sirka falleció y estaba también Klaus estaba de acogida con lo cual eran los seis que contaba más esos dos más dos humanos una caravana así que si os entra ahí como rollo ay es que no tal lo miráis y decir ah toma por saco venga ya sabes se puede todo se puede hacer con pues eso no atención con ganas y ya está es que no hace falta mucho más todo lo demás va saliendo solo informarse igual que uno planifica las vacaciones de los horarios mejor del avión del teletal o los hoteles o los no sé qué lo que planificamos para nosotros planificar lo que necesita el perro y lo que va a necesitar para adecuarnos a ellos porque nosotros tenemos que adecuar las vacaciones de ellos y no ellos a las vacaciones nuestras totalmente las incompatibilidades y también decir que Expedición Canina ahora es una marca de ropa y hemos creado un cinturón de explorador que es para llevar el móvil las llaves y lo que buscamos también es motivaros a que viváis esas aventuras caninas la Expedición Canina empezó como el viaje pero ahora con mi socia Nuria que tiene una empresa de textil nos hemos unido las dos y hemos hecho pues una ropa para humanos muy carinos ahora mismo estamos mira no sé qué día saldrá este podcast pero la semana saldrá el día 13 pues mira hoy día 13 martes 13 a las 13 porque no somos supersticiosas nos ha importado un pito pues vamos a lanzar y ya podréis oficialmente pues con la nueva imagen corporativa podéis ya comprar el cinturón y que os acompañe a todas las aventuras caninas que os apetezca hacer qué guay qué bueno una señal es una señal si no hubiera planeado y no hubiera salido pues nada bonita muchísimas gracias por este espacio y por toda la chapa que os he dado cuídate mucho un beso gordo gracias bonita chao